Vamos a ver el tema del chispe Claudia Schmidt porque nos llama mucho la atención El quiebre amoroso, y tú como amiga en primera persona puedes también dar fe de que existió el amor efectivamente Pero se murió la flor, como en lo que estábamos conversando Existió el amor entre ambos y parece que fue por lo que me está llegando información Fue un acuerdo, fue un mutuo acuerdo De ambos, dos terminan la relación Mutuo acuerdo, mutuo acuerdo digamos Sí, de los dos, y si bien laboralmente no está muy bien Porque acuérdense que él dejó el mundo, o sea no es que lo dejó, lo echaron Pero por un tema también que iba un poco de la mano de que echaba de menos a la Claudia De que lloró por la Claudia, de que él en el fondo iba un poco a no enfrentarse con la Simón Pero también a defender lo que era suyo, ¿te fijáis? ¿Tú crees que a Claudia le pudo haber molestado el hecho de que el Chispa estuviera tan metido en la relación, como tan enamorado Que dejara el resto de su vida de lado, pucha, no meterle como ñeque a la pega Perder esos 50 millones o ni sé cuánto de mundos opuestos Como olvidarse del mundo por el amor Eso la mujer también como que no nos gusta No nos gusta Yo creo que sí, como dices tú, a la mujer como que le espanta esto de tanto amor De, de, como que no, un stand-by Porque en el fondo Claudia en ese minuto pensaba que el Chispa se quedaba por meses ¿Te fijas ahí? Sí ¿El Chispa se ha venido a vivir a casa de Claudia? No sé No, y se quedaba por meses y quizás de esta manera ella podía mirarlo a la distancia Un poquitito tener aire Claro, y echarse un poquito de menos No, y tener aire ya, claro Con su hijo y estar haciendo sus cosas Claro, y yo creo que también todo el tema, como te digo, que salió del mundo opuesto Yo creo que le habría afectado también a él, también como no sé Que lata, no tengo trabajo O sea, trabajo en el mundo opuesto, en televisión Yo sé que hace otras cosas por afuera, pero Pero en ese minuto, porque igual eran cuántos millones de pesos Es que lo que causaba mucha polémica, o no polémica, digamos, tema de discusión Es decir, el hecho de que Chispa se había como calmado un poco con Claudia Que Claudia lo guiaba porque claramente una mujer madura, inteligente Que lo sabía como encauzar Pero sin embargo, a la entrada del mundo opuesto Él se comportaba tal cual como lo habíamos conocido en una primera etapa Era súper impulsivo, de alguna manera súper expresivo, expansivo En este momento también fue agresivo con un productor Lo que causó su salida ¿Existió un cambio en Chispa antes y después de Claudia? Es que yo no lo conocí antes, yo no sé Yo creo que también, yo pienso que entró mal al reality Él entró como con pena, bajoneado Como no muy convencido No muy convencido porque estaba entrando en una relación Te fijás, y algo como que ¡guau! Esto me encantó Una verdadera mujer Una verdadera mujer con dos hijos maravillosos Esta familia ideal, te fijás Claro Como que tomar un poco la parte de la cabeza de la casa De él ser jefe de familia Y después, te fijás, claro O sea, yo creo que eso le pasó Entrar al reality Y echar de menos A la Claudia No estoy bien Me quiero agarrar con esta niña porque me da rabia Que por la culpa, en el fondo, a esta niña echaron a la Claudia Claro, claro ¿Por qué tú, Israel, hablaste mal de la Claudia? ¿Por qué tú, este, no sé? Como obsesionado Además, se hablaba mucho de que Simón Mardone Simón Mardone formaba parte como de las protegidas de Nakazone Entonces, de alguna manera, en ese contexto, quizás Al Chispa le causaba molestia Y él quería también rebelarse contra la autoridad Oigan, chicos, y la vamos